Bueno, en este momento deberían estarnos escuchando desde México. Tengo aquí al coordinador de nosotros que está en México en el chat hablando conmigo. Entonces ya en este momento debería estarme viendo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, Brian, si me pueden ver, escríbeme algo en el chat. Ok, sí, ahí está. Primero que nada, démosle un saludo a la gente de México. Entonces, pégale ahí un buen grito a ellos. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por participar con nosotros en esta experiencia. Espero que lo estén disfrutando bastante. Ya nosotros estamos listos para revelar el tema. Entonces, Sebastián, si nos ayudas poniendo la pantalla de la... ¿Listo? Ok. Y vamos. Animales es el tema. Ok, démosle un toquecito a ellos que se les pegó la transmisión. Fue demasiada la emoción, digamos. Gracias. 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 Para la UNED y el laboratorio es de suma importancia lo que ustedes están creando acá, más allá del Game Jam como tal, sino también de lo que implica para la educación nacional y en general para la forma en la que queremos que futuras generaciones se eduquen. Y creemos firmemente que el juego es una herramienta no solo para pasar un buen rato, sino para aprender y ser una mejor sociedad. Estamos perdiendo muchas de las cosas que durante los juegos se aprenden y eso a la edad más bien promovamos que desde edades muy tempranas todo el mundo juegue. Y que no perdamos ese aspecto lúdico de la vida cuando estemos en nuestro trabajo y que veamos cada vez que estamos en una situación jocosa, que en realidad podemos seguir jugando y hacer que el ambiente sea todavía más divertido. Yo espero que al Game Jam no solo les resulte un reto y que sea una oportunidad de innovación, sino que realmente sea un juego. Y que el domingo estemos todos jugando cosas maravillosas a partir de ese tema tan particular, animales. Y no son cualesquiera animales. Es un tema que surgió gracias a la colaboración de niños que participan en colaboración con la Fundación DEVI y cuya fascinación por animales y el juego debe ser también una motivación para nosotros como creadores y personas que innovan, que participan en este tipo de eventos y sepan que de lo que estamos haciendo en este momento es apenas una semilla que después va a crecer y esperemos que no nos veamos solo en esta ocasión, sino que continuemos colaborando. El laboratorio es su casa y adelante, vamos a jugar de ahora en adelante entonces. Gracias. Bueno, espero que les haya gustado el tema y si no les gustó salados, ese es. Y no, a trabajar, ya es hora de empezar al Jam, ya podemos empezar a trabajar, entonces si gustan los que estamos aquí en Costa Rica podemos subir y los que están allá en México podemos empezar a darle. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.